¡Aleluya! Si el salvador me importa en el subito Y el porque te digan, para saltarte El salvador me importa en el subito Es lo que quieren que es para salvarte Que en quien tengo todo lo beneficio Porque no necesito de más nadie Que en quien tengo todo lo beneficio Porque no necesito de más nadie Que en quien tengo todo lo beneficio Que en quien tengo todo lo beneficio Porque no necesito de más nadie Solamente, solamente Grita el salvador, el hombre y la mujer Y quien quiera salvación, el gente debe creer Si va a crecer en Jesucristo La confusión llega a imprimir Porque Jesús es el Espíritu Él es el Hijo y es el Padre Porque Jesús es el Espíritu Él es el Hijo y es el Padre Él es el Hijo y es el Hijo y el Padre Él es el Hijo y es el Hijo y el Hijo y el Hijo y la Mujer ¡Gracias! 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 Tú de la axelé, pides el único Dios, y va a entrar y como él. El que crees solo en Jesucristo, el que no toma en quien lo engañe. El que crees solo en Jesucristo, el que no toma en quien lo engañe. Porque Jesús es el mismo Hijo, que eres el Hijo, que eres el Padre. Porque Jesús es el mismo Hijo, que eres el Hijo, que eres el Salvador. No me comprendas, mujer, que quieras la pasión. El que crees solo en Jesucristo, el que no toma en quien lo engañe. El que crees solo en Jesucristo, el que no toma en quien lo engañe. El que crees solo en Jesucristo, el que no toma en quien lo engañe. El que crees solo en Jesucristo, el que no toma en quien lo engañe. El que crees solo en Jesucristo, el que no toma en quien lo engañe.